Hola gente, buenos días, ¿cómo les va? Me da vergüenza ajena ver algunos videos cómo se tiran caca una con la otra y mujeres contra mujeres mujeres contra mujeres que porque una tiene poco, porque la otra tiene mucha que porque el marido que la va a llevar de vacaciones que el otro marido es un croto de la otra mina ¡Por favor! Como si la plata hiciera la felicidad Es necesaria la plata, sí porque yo muchas veces tuve que hacer malabares para comer Es una necesidad pero no hace la felicidad Así que si critican a las personas pobres por cómo viven, porque el marido es un triste albañil Gracias a esos tristes albañiles muchos ricachones tienen casa bien hechas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!